Ya, entonces acá dice, interacciones de amlodipino con el sitio alostérico. En color rosa se muestra la estructura de amlodipino justo al lado del poro. Y en el centro del poro, ese puntito que ustedes ven, es calcio. Ya no es un error de la imagen. Actualmente, amlodipino es uno de los más potentes. Por eso que está esta imagen, y no ni fedipino, que es uno tal vez de los primeros, de los más clásicos, por así decirlo. Amlodipino es uno de los que más se está vendiendo, debido a que es súper potente, es bastante eficaz. En la parte central tenemos la estructura, y ahí inmediatamente, antes de leer lo que está al lado, me interesa que entendamos la imagen. Yo voy borrando algunas cosas. Miren, esto que voy a marcar ahí, provisionalmente, corresponde a la dihidropiridina. Entonces, ahí está ese disco, por así decirlo, es la dihidropiridina. Pero no es plana, cuidado, ahí yo sé que no se ve apropiadamente la forma espacial. Es el anillo dihidropiridinico de amlodipino. Y ese nitrógeno que sobresale, que está acá, ese átomo de nitrógeno que se levanta. Voy a ir borrando porque es la única manera de irlo entendiendo. Este átomo de nitrógeno es el de la cadena de tipo alquiléter. Recuerdan ustedes que tiene, en la posición 2, una cadena de tipo alquiléter. Esa cadena, con ese nitrógeno, es lo que se está mostrando ahí. Por simplificación, no están ilustrados los hidrógenos. Acá no tenemos hidrógenos polares ni apolares en la visualización. Entonces, primero, a ver, respecto a esta cadena, esta cadena no es indispensable para la actividad, pero sí explica por qué amlodipino es uno de los más potentes. Y es porque gracias a esta cadena, el amino terminal que ustedes ven acá, logra hacer dos interacciones relevantes. Una interacción con el oxígeno de una alanina, como dador de puente de hidrógeno, es el oxígeno carbonílico del backbone de alanina. Y al mismo tiempo, el otro protón, bueno, esto va a estar como NH3+, hace una interacción con el oxígeno carbonílico del backbone de una serina. Entonces, esta serina, que está marcada acá con color celeste, dice serina 1112, la serina, por una parte, establece un puente de hidrógeno como aceptor con el grupo aminoprotonado de amlodipino. Y la cadena de la serina, con su hidroxilo, hace al mismo tiempo una interacción intramolecular con el oxígeno carbonílico y actúa como aceptor de puente de hidrógeno de el NH de la dihidropiridina. Entonces, ahí esa parte es clave. A ver, ¿cómo lo podemos destacar en algún color? Miren, la dihidropiridina, ahí está el anillo dihidropiridínico, lo que estamos diciendo es que el NH, por eso que no puede ser un nitrógeno sin protón, el NH, lo voy a dibujar así, NH, el protón establece un puente de hidrógeno con el residuo de la serina 1112. Entonces, esa interacción es clave para las dihidropiridinas y es la que explica el fuerte anclaje de estos fármacos por esta cavidad alostérica, porque es un anclaje de puente de hidrógeno. Ahora, achicamos la imagen. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con esta disposición que habíamos mencionado de tipo escorpión? ¿A qué nos referíamos con eso? Miren, el carbono quiral, acá está, porque ahí hay un hidrógeno. Entonces, este es el carbono quiral. ¿Para dónde sale proyectado el anillo de benceno, el cloro benceno, de este carbono quiral? ¿Es coplanar respecto a la dihidropiridina? No, sale proyectado hacia arriba. Y el cloro viene hacia adelante. O sea, va como en contra del sentido común, como que se están acercando los átomos. Por eso les dije que no adopta una conformación de mínima energía en el vacío, sino una conformación que va contra nuestro sentido común, en que los átomos se doblan, se acercan, y es aquí la conformación tipo escorpión. Esta es la parte de abajo. Sube esta cadena, por así decirlo, el anillo, y para adentro viene el átomo de cloro. Entonces, todo esto establece interacciones hidrofóbicas con la cavidad. ¿Con qué cosa? Con la alanina, con la valina, con la metionina. No hay ninguna interacción de pie stacking, no hay ninguna interacción de puente de halógeno, sino que solamente contactos hidrofóbicos, pero son tanto de magnitud que la afinidad del fármaco por el target es alta. Las interacciones hidrofóbicas no dependen del ángulo, solamente requieren una apropiada distancia, no dependen de la naturaleza del contacto, o sea, aquí puedo tener en vez de cloro otra cosa lipofílica, un metil, un grupo nitro, etc. Solamente requieren que haya un contacto, una cercanía, nada más que eso, y la sumatoria de todos esos contactos favorece la interacción. La última observación tiene que ver con los ésteres. Entonces, acá sale un éster hacia afuera, donde podemos ver que este es el oxígeno carbonílico del éster, y por el otro lado tenemos el oxígeno carbonílico también hacia adentro, y la cadena hacia atrás. Entonces, la observación acá es que las cadenas de los ésteres se proyectan hacia atrás, por así decirlo, hacia donde está el anillo aromático, en otras palabras. Miren, lo voy a escribir. El carbonilo ahí es CO. Acá está el enlace doble CO. Y hacia allá, la cadena del éster. O, R. Lo mismo con el otro. CO, ahí no se ve porque está un poquito doblado para abajo el oxígeno, y para allá, el resto. Entonces, los oxígenos carbonílicos, ¿hacia dónde vienen? Hacia el nitrógeno dihidropiridínico. O sea, están orientados, me refiero, de esa manera. Mientras que las cadenas de los ésteres se proyectan hacia atrás, hacia donde está, por así decirlo, el anillo aromático. Esa disposición es relevante. Los ésteres no adoptan cualquier disposición en el espacio, sino que esa disposición. ¿Y qué hacen? Contactos hidrofóbicos también. Los ésteres no están haciendo puente de hidrógeno, ni tampoco van a hacer nada bueno si es que se hidrolizan. Suman a la lipofilia del compuesto. Cuidado que aquí en la imagen se muestran otras interacciones, pero no son del fármaco, son interacciones intramoleculares de la proteína, como estas que se ven acá atrás. Si ustedes se fijan, las que están también por este otro lado, con esta tirosina, nada que ver con el fármaco de eso. Así que mucho cuidado. Y finalmente esta fenilalanina que está acá, contribuye al entorno lipofílico de la cavidad, pero no hace pie stacking con el anillo de benceno, porque está muy lejos. Para un pie stacking máximo, alrededor de 5 angstrom. Esto ya está mucho más alejado, así que no hay pie stacking con eso. Cuidado. Podemos destacar algunas cositas clave, y de nuevo se menciona el grupo NH, indispensable para la actividad. Sin NH, no hay dihidropiridina que sirva para esta inhibición. Los ésteres, contactos hidrofóbicos. El halógeno, disposición tipo escorpión, con el anillo de benceno, doblado hacia adentro. Sí, dígame. No. Puede ser un grupo nitro, puede ser más de un halógeno, puede ser otro anillo. Hay múltiples variaciones. No es indispensable que se sepan de memoria todas las estructuras, pero en una de las primeras diapositivas había varios, ¿se acuerdan? Y lo único que hicimos fue ver el centro quiral. Bueno, cuando estudien, detengan saber además los sustituyentes que tienen. Incremento de la lipofilia del fármaco y generar contactos favorables. Aquí, me parece que más adelante tengo una imagen con eso, pero aquí no se ve. Pero el halógeno, por ejemplo, si un halógeno está cerca de la cadena de una metionina, miren, voy a marcar esa parte, si usted tiene un halógeno cerca de una metionina, hay contactos ahí que son favorables. Si el halógeno está cerca de, por ejemplo, a ver, la alanina, no le alcanzo a ver ahí el R, ya, pero que es el oxígeno. O sea, cuando está cerca de cadenas, como la cadena ahí, balina 10-13, esos contactos son favorables, hidrofóbicamente hablando, por desplazamiento de agua. En la fármaco 1, recuerden que veíamos la interacción hidrofóbica, ¿a qué se debían? A que dos superficies apolares desplazan agua, aumentaba la entropía del sistema y eso era un contacto favorable. ¿Si lo reemplazan a un porbromo? Puede ser. Si, podríamos reemplazar por bromo, ya, cloro y bromo tienen un tamaño similar, el bromo es un poco más grande. Veamos ahora en detalle Diltiazem. ¿Mismo sitio? ¿O no? ¿Mismo sitio que Amlodipino? No, ¿no es cierto? Diferente, está marcado en un círculo, ahí está en el poro, ya debajo del filtro de selectividad. Entonces, nos vamos a adentrar para ver las interacciones de Diltiazem, que sorprendentemente, aquí lo tengo, para Amlodipino no lo tenía, ya, referente a la pregunta que recién hacía. Todas esas líneas que ustedes ven en color verde segmentada son interacciones hidrofóbicas favorables. Es una manera esquemática de representar interacciones hidrofóbicas favorables con isoleucina, ahí a la izquierda dice, valina, leucina. Tenemos varios de esos aminoácidos en esa cavidad que aloja a Diltiazem. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está el puente de hidrógeno? ¿Dónde está la interacción iónica con el amonio? No están. Pero eso no impide que esto tenga una buena afinidad por la cavidad, porque uno, la molécula es súper rígida, entonces tiene una forma tal que se adapta muy bien a esta cavidad, y dos, está llena de contactos hidrofóbicos favorables. Todas esas líneas verdes son contactos hidrofóbicos. Aquí no se ve, lo último sí que tendría que mencionar es que sí se ha visto, una interacción de tipo puente de hidrógeno aromático. Lamentablemente aquí no la tengo reportada, pero con uno de los hidrógenos, miren, no me acuerdo cuál específicamente, pero en esta parte, en el anillo de benzeno de la porción aromática de Diltiazem, de la benzodiazepina, uno de estos protones, sí hace una interacción dipolo fuerte con un residuo. No tengo acá la ilustración de eso. Eso se llama puente de hidrógeno aromático. Si no me falla la memoria, miren, a ver, para el, donde tengo la mayor probabilidad de estar en lo cierto respecto a eso, acá. Tenemos la mayor probabilidad de estar en lo cierto en esta posición. Es la posición inmediatamente adyacente al átomo de azufre. El azufre hace que ese enlace sea un poquito más polar. ¿Cuál enlace? El enlace carbono-hidrógeno que está ahí, como está cerca del azufre, ese enlace se vuelve un poquitito más polar debido a la presencia del azufre. Y ese protón puede establecer un puente de hidrógeno inusual, porque es un carbono-hidrógeno, ¿se entiende? Es un protón unido a carbono. Pero tiene la polarización tal que puede hacer un puente de hidrógeno aromático, así se llama, con un oxígeno de un residuo que esté en las cercanías. Acá no tengo el detalle, entonces no podemos mencionar en estricto rigor el residuo exacto ya que está haciendo esa interacción. Entonces, solamente contactos hidrofóbicos. Dígame. ¿Cielos, halógenos? ¿Pueden establecer contactos hidrofóbicos? Porque los halógenos no tienen buena interacción con agua. Los halógenos tienen mejor interacción con átomos que tengan carga negativa. Lo que pasa es que los átomos de halógeno, por ejemplo, si usted tiene ya un cloro, experimentaba lo que habíamos explicado en algún momento del pasado, bueno, tal vez ahora está un poco en el olvido, polarización radial. Y al tener polarización radial, se generaba ahí lo que se llamaba un sigma hole. Y ese sigma hole, o cavidad sigma, establece una interacción dipolar fuerte con, por ejemplo, un oxígeno o un azufre. Pero no con agua. Y eso tiene que ver más específicamente con la teoría de Pearson, de que los átomos polarizables, como los halógenos, interactúan mejor con otros átomos polarizables, como azufre, como algún oxígeno electronegativo, pero no con agua. El agua es muy dura químicamente, está muy concentrada la carga electrónica. Ya así que cuidado, los halógenos incrementan la lipofilia de los fármacos, los halógenos no incrementan la hidrofilia. Claro, ya ese, eso estaba en cierto fármaco 1, así que muy bien, ahí fue clic, memoria 10, ya, muy bien. Ya, bueno, aquí no he visto tampoco presencia de flúor en estos fármacos en particular. Ahí estaba perfecto, pensé que no lo tenía. Ahí está el puente de halógeno, dice, puente, perdón, puente de hidrógeno, dice, puente de hidrógeno aromático, añadan siempre ese apellido, porque esto no es un puente de hidrógeno clásico, común y corriente, es un puente de hidrógeno aromático. De hecho, esto es una disciplina relativamente nueva, esto no lo vimos en la fármaco 1. El puente de hidrógeno, cuando está unido a carbono, que es algo que antiguamente se pensaba que no podía ocurrir, ahora se ve que sí puede ocurrir, y aquí hay una representación de la misma proteína, la misma cavidad, la misma pose, nada se ha cambiado, pero donde solo se ilustra la interacción entre, el oxígeno carbonílico de metionina, metionina, el oxígeno del backbone, está recibiendo al protón de esa posición en particular, no de cualquier parte, sino que, y en eso sí estábamos en lo correcto, es el que está al lado del azufre, o sea, el protón que se polariza un poquitito más, por la presencia de la electronegatividad del azufre, y ahí hace, en color verde se mostraba una interacción de puente de hidrógeno aromático, eso no se ve cuando ustedes vayan al, si que ustedes ven esto en tres dimensiones, como yo les he sugerido, estaban los códigos para verlo, en Protein Data Bank, no van a ver esa interacción, lamentablemente el visor que ellos tienen ahí en línea, gratuito, no genera, no discrimina este tipo de interacción, dice, por otra parte, el grupo éster, contribuye a una elevada hidrofobicidad del compuesto, ¿qué pasa cuando Diltiazem se metaboliza? por desacetilación hepática, va a ocurrir la ruptura del éster, y por lo tanto, si ocurre la ruptura del éster, tenemos un alcohol, de tipo secundario, el LOGP baja, y si el LOGP baja, la afinidad por esta cavidad lipofílica también baja, ¿cuánto? 50% se reduce la potencia, y para colmo, ese metabolito hidroxilado, es además, un inhibidor del citocromo 3A4, por lo tanto, si la persona, y esto ya es más la parte más clínica, o farmacocinética, si la persona es alguien que consume benzodiazepinas, o anticoagulantes orales, las concentraciones plasmáticas, de las benzodiazepinas, como el diazepam, de los anticoagulantes orales, como, no sé, nombrenme uno, warfarina, pero ya no se ocupa mucho, gracias, acenocumarol, se van a disparar, ya, porque ese metabolito, o sea, aparte de que pierde actividad, 50%, es además, un inhibidor de citocromo, que se ha hecho últimamente, esto es relativamente reciente, tengo ahí dos referencias, que las pueden buscar ustedes en literatura, se han reportado nuevas utilidades, para derivados de Diltiazem, como fármacos, anti-metástasis, anti-metástasis, o sea, no necesariamente, ellos, destruyen ya el cáncer, pero impiden su propagación, actuando en un receptor, llamado receptor activador, de plasminógeno, tipo uroquinasa, o sea, un receptor con actividad, quinasa intrínseca, ¿cómo han conseguido eso? Modificando Diltiazem, de esta manera, ¿qué es lo que han hecho ahí? Han modificado la cadena, del sistema, benzodiazepínico, entonces tenemos una cadena, de tipo benzoato, tenemos un éster ahí, una cadena alquil éster, y el de abajo, ese Diltiazem, no sé por qué está con un código, pero si ustedes se fijan ahí, tiene el grupo amino terminal, está como referencia, son los dos primeros, las variaciones, o sea, ¿qué es lo que se ha hecho? En la cadena, se ha incrementado, la lipofilia de la cadena, y se ha suprimido, el nitrógeno positivo, ¿se movió esta cosa? Ahí sí, entonces, sin nitrógeno, entonces, por sí mismos no, pero sí se pueden coadministrar, esos derivados, por su efecto antimetástasis, veamos ahora el modo de unión, de verapamilu, y aquí pongan atención, porque, en esta imagen en particular, pareciera ser que hay como un estorbo, o una superposición, de dos cosas diferentes, y no, lo que pasa, es que, a ver, primero, aclarar que, ese fosfoglicerol, que está ahí, es una molécula, que cristalizó, cuando, se identificó, la estructura tridimensional, de este complejo, entonces, eso no es parte, ni de la proteína, ni del fármaco, a ver, como nos va a quedar un registro de esto, voy a ver si que puedo, borrarlo de alguna manera, en teoría, así, miren, esto que está acá, si, si lo pintamos de blanco, se va a ir borrando, ¿no es cierto? Entonces, eso no es parte de la proteína, ya, ya con eso es suficiente, bien, eh, se ven dos verapamilos, no porque sea la mezcla racémica, sino porque se están ilustrando, los dos modos de unión que tiene, entonces, tenemos dos modos de unión, y en uno de los modos de unión, tenemos, P-stacking, con una fenilalanina, así que ahí vemos que es diferente, la manera en que interactúa, es la misma cavidad de Diltiazem, pero interactúa de manera diferente, P-stacking, con fenilalanina, y el mismo modo de unión, que está haciendo ese P-stacking, con la fenilalanina, establece un puente de hidrógeno, con el carbonilo de asparagina, entonces acá arriba tengo un puente de hidrógeno, entonces cuidado, ahí hay dos verapamilos solapados, dos modos de unión, uno, que es puro contacto hidrofóbico, y otro modo de unión, que es mejor, que tiene P-stacking, y puente de hidrógeno con asparagina, la asparagina, como aceptor de puente de hidrógeno, ya en la parte superior, es el oxígeno carbonílico, que recibe el puente de hidrógeno, y es el protón, que ahí no se muestra, el protón del nitrógeno, terciario, o sea, esto está positivo, el protón, el que hace el puente de hidrógeno, bueno, ahí, no está hacia allá, sino que está proyectado justo hacia la asparagina, ese es entonces el modo de unión de verapamilo, también tiene un metabolismo particular, por N de metilación, ¿qué significa N de metilación? ¿se alquila o se desalquila? Se desalquila, muy bien, ¿y cuál creen ustedes que va a ser el grupo, que se va a de alquilar? Perfecto, entonces el nitrógeno terciario, va a perder, el grupo metil, y por lo tanto, va a quedar como secundario, como NH, ¿ya? Ese tiene un pk suado de 8,6, un nitrógeno básico, ya sabemos, va a estar protonado, se va a N de alquilar, va a perder, ese grupo metil, y, tiene una potencia menor, 20% menos, baja, pero sigue teniendo afinidad, debido a que como es flexible, tiene más de un modo de unión, y un tiempo de vida media mayor, así que tanto verapamilo, como su metabolito, tienen actividad, dice, una potencial, explicación, para la reducción en la potencia, como es que un simple metil, puede hacer caer, la potencia, ¿no es cierto?, al 20% respecto al inicial, una posible explicación, en esa reducción, del metabolito N de metilado, es debido a que verapamilo, podría presentar más de un modo de unión, lo que mostramos en la imagen anterior, y la pérdida de ese metil, va a incrementar, la libertad rotacional, ¿por qué?, porque se vuelve, más rotable, y por lo tanto, desde el punto de vista molecular, uno dice que es más promiscuo, o sea, tiene más posibilidad, de enlazarse a otras cosas, que no son el target, que nos interesa, ¿por qué al perder el metabolito, es más rotable?, perdón, ¿por qué al perder el metil?, ya el metil, otorga rigidez, bien, ¿no es cierto?, impide, si ustedes trazarán las proyecciones de Newman, ese metil, estorba, esta rotación, hacia este lado, y hacia el otro lado, y cuando se pierde el metil, esas rotaciones fluyen libremente, pudiendo generar múltiples otras conformaciones en otros targets, es algo que se penaliza en diseño de fármaco, tener muchos enlaces rotables, o sea, nadie hoy día partiría diseñando moléculas así como verapamilo, porque tiene demasiado enlaces rotables, mejor algo como diltiazem, ciclos, estructuras rígidas, ya para ir terminando, la relación estructura-actividad final, de las dihidropiridinas, miren, más que leer todo eso, ya ustedes después lo van a poder estudiar ahí con calma, destacar algunas cosas claramente, de parte de, todo lo que ya hemos dicho está sistematizado acá, pero podemos todavía destacar algunas cosas importantes, entonces miren, antes que destacar, y como les digo leer, quiero que vayamos a esta imagen, que está en la siguiente, tenemos acá, una vista lateral, tridimensional, de una dihidropiridina, a la derecha, está el famoso rotámero, o conformero, en disposición, que llamábamos de tipo escorpión, la molécula, no es cierto, parece como un pequeño insecto, con la cola para atrás doblada, entonces, en la parte de arriba, el anillo de benceno, sale prácticamente, vertical, pero no es, un ángulo de 90 grados exacto, hasta donde se sabe, ese ángulo, en que sale el anillo proyectado hacia arriba, es aproximadamente 110 grados, y orienta hacia adentro, el halógeno, o lo que tenga ahí, ya este grupo X, entonces, intencionalmente, ese X está dibujado así, porque, gráficamente, hubiese sido mejor dibujarlo para atrás, pero no, ya el grupo, va hacia adentro, en esta disposición, de tipo escorpión, entonces, hay dos rotámeros, el más estable, con el X para afuera, pero, el que adopta dentro de la cavidad, es con el X hacia adentro, como vemos ahí, no está chocando con los ésteres, esos son ésteres que están, recuerden, hacia atrás, ya por la parte de abajo, así que no hay impedimento estérico, entre los ésteres, y el halógeno que va proyectado hacia adentro, la otra observación, es claramente, no es cierto, que la dihidropiridina, no es plana, sino que adopta una disposición, ¿de qué tipo? ¿eso sería silla o bote? Perfecto, eso es otra cosa también, que va en contra de, el razonamiento de la química orgánica clásica, cuando uno tenía estos sistemas, que no eran aromáticos, uno, al tiro pensaba, que la silla iba a ser lo más estable, la conformación que acá adopta, no es esa, es una conformación de tipo bote, dentro de la cavidad, una vez más, vemos que, la conformación de una molécula, dentro de la cavidad, no tiene por qué ser la conformación, que uno proyecta en el vacío, o la de mínima energía absoluta, ¿esa orientación, la adopta en el canal? Sí, desde antes ya viene alguna opción del... No, en el canal, es por el entorno aminoacídico, que se termina, acoplando de esa forma, son los residuos, los que permiten esa conformación, en el vacío no, el rotámero va a estar con el X para afuera, de así. O sea, cuando está en el vacío, va a estar con un test como que, lo que importa, lo digo, pero la idea, es, que esté como en el mínimo nivel de energía, para la molécula como aislada, ¿cierto? Aislada va a estar en la conformación de mínima energía, en el vacío, sí. Se vence la barrera energética rotacional, para que adopte conformaciones que son, de alta energía, y por así decirlo, contra el sentido común, ¿ya? Sí. afuera sí podría adoptar una conformación más estable, fuera de la cabida sí, pero esa no interesa, ya, la que importa es la que adopta dentro de la cabida, ¿ya? Acá no se mete el error, colorea, o no hay que existir, o no hay que explicar, no hay que entender, siempre se imagina las moléculas rígidas, pero las moléculas también. Aquí, claro, tenemos, miren, los enlaces, a ver, respecto a la rigidez, sí, ahí tuve un punto, eh, relevante, las dihidropilinas son bastante rígidas, ya, pero los enlaces rotables que tenemos acá, importantes son, este, que ya vemos, tiene que adoptar la conformación escorpión, y la de los ésteres, esta también es importante, tanto el que sale hacia la posición 3, como el que sale hacia la posición 5, esos son importantes, no queda rotado para cualquier lado el éster, recuerden que los ésteres no son como los carboxilatos, que son simétricos, un carboxilato es simétrico, ahí daría lo mismo para que el lado esté en los oxígenos, pero no, los ésteres no son simétricos en los oxígenos, son diferentes, entonces, ese va a ser el otro punto que quiero que destaquemos ahora, sobre esos ésteres, no sé si, no, no es la que viene, quiero llegarle acá, ahí se están mostrando los enlaces rotables, primero a la izquierda, con las flechitas curvas, y tenemos dos disposiciones posibles, ahí donde dice ring, que se refiere al anillo de dihidropiridina, entonces, bueno, si uno lo completara, sería así, para acá, NH, etcétera, ¿ya se entiende? eso, a eso se refiere, es para no dibujar todo el resto, entonces, tenemos dos disposiciones del éster posibles, una disposición antiperiplanar, entre el enlace doble y el carbonilo, o sea, voy a destacar, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? esta disposición, el oxígeno mirando hacia allá, ¿cuál oxígeno? el carbonílico, y el enlace doble del anillo, en esa forma, sea ya una forma como de escalerita, ¿ok? entonces, tenemos una escalera, esa sería la disposición antiperiplanar, significa que, el oxígeno carbonílico, y el carbono de la posición 6, están en 180 grados de ángulo dihedro, ¿pero será esa la disposición que adopta? ¿que es la disposición más relajada, de hecho, energéticamente hablando? de nuevo, no, así que esta cosa, no es como en el vacío, adopta esta disposición, la que está acá a la derecha, de que han cercanos, ya el oxígeno y el doble enlace, el oxígeno rico en electrones, el doble enlace también, quedan cercanos, entonces uno dice, deberían estar alejados, pero no así en la cavidad, en la cavidad, adoptan esta disposición, donde lo que se aleja hacia atrás, es todo el resto del éster, toda esa parte habíamos mencionado, que se alejaba, ya se iba hacia atrás, y los ésteres no siempre eran simétricos, ¿ok? entonces, hay también consideraciones, estereo electrónicas relevantes, de la relación estructura-actividad, de estos compuestos, ¿qué pasa con la naturaleza, electroatractora, o electroatradora, sobre el anillo de benceno? ya eso, tengámonos en lo último ahí, si ustedes se fijan, cloro y nitro, arriba, veamos otro ejemplo, no, ella no, cloro y nitro, otra molécula, ¿qué es lo que era esto? el benzo, eh, isoxadiazol, entonces, electroatractor, en vez de cloro y nitro, ahora es nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son fuertes electroatractores del sistema, veamos si tenemos la otra imagen, donde estaban varias, benzo y acepinas, no es obligatorio, que sea siempre un electroatractor, pero funcionan bastante bien, a ver una donde hayan varios, acá, cloro, solamente un cloro, o dos cloros, otra vez, dos cloros, nitro, nifedipino, ok, ese ni, viene de nitro, nisoldipino, otro nitro, elisradipino, con el heterociclo, que ya mencionamos, y ahí se acabaron las posibilidades, porque otra vez vienen grupos nitro, entonces, los electroatractores, han funcionado bastante bien, pero hay algo que hay que destacar, la posición prohibida, o la peor posición, para poner un sustituyente, es la posición para, así que no van a encontrar nunca, una dihidropiridina, con algo en posición para, no es bueno, en posición para, colocar un sustituyente, altera la conformación, de la molécula dentro de la cavidad, posición orto, es la preferente, o posición orto y meta, simultáneamente, pero la posición para, no. Bien, entonces, ya para terminar, y darles el tiempo necesario, para el control, ya, terminar con algunos comentarios, finales, sobre otros avances, que se han descubierto, de dihidropiridina, tal vez de aquí a un tiempo más, así como lo que mencionábamos, de Diltiazem, de aquí a un tiempo más, van a aparecer, fármacos nuevos, con estructura de tipo, dihidropiridina, primero ahí, estudios, anti cáncer, el efecto, podría ser mediado, por inhibición, de la glicoproteína P, entre otros, ahora, ¿qué implicancia tiene esto? Las dihidropiridinas, en sí mismas, puede que, no sean tan efectivas, como anticancerígeno, o sea, en generar toxicidad, en la célula cancerosa, pero al bloquear, la glicoproteína P, que es una especie, de bomba de flujo, de la célula neoplásica, que hace que la célula neoplásica, saque hacia afuera, el fármaco antitumoral, si este bloqueador, nifedipino, impide eso, se acumula, dentro de la célula cancerosa, el agente anticáncer, esa es la idea, ok, lo segundo, dice, otros estudios, han determinado, que son efectivos inhibidores, de una enzima, llamada, fosfatasa alcalina, implicada, en algunos tipos, de cánceres, de músculos, llamados sarcomas, y también, se ha visto, que algunas dihidropiridinas, modificadas, no iguales a estas, a las anti hipertensoras, podrían actuar, como intercalantes, del ADN, y finalmente, y esa es la imagen, que se ilustra aquí abajo, se están estudiando, algunas dihidropiridinas, porque, se ha visto, que pueden inhibir, a la enzima, GSK3 beta, GSK3, es una enzima, que está sobreexpresada, en pacientes con Alzheimer, es responsable, de estrés, oxidativo, en pacientes con Alzheimer, entonces, inhibirla sería bueno, tendría un efecto, anti Alzheimer, y eso es lo que se está, ilustrando aquí abajo, la interacción, de esta, dihidropiridina, con, canal de calcio, será bueno, o malo, que en un paciente, con Alzheimer, haya vasodilatación, cerebral, bueno, no es cierto, entonces, ahí tenemos ese efecto, el efecto vasodilatador, que les llama la atención, de esta dihidropiridina, no tiene éster, tiene un nitrilo, tiene un amino, porque es así, para que al mismo tiempo, pueda, inhibir, GSK3 beta, y por lo tanto, de esa manera, impedimos, la neuroinflamación, asociada, a la enfermedad de Alzheimer, y esto fue lo último, ahí lo tenemos, año 2024, vean, como también, en los estudios, de dihidropiridinas, anti cáncer, pueden actuar, como intercalantes, acá está la estructura, ahí está la dihidropiridina, y tiene, un anillo de benzeno, hacia abajo, y un anillo de naftaleno, ahora, que sale proyectado, en la posición, del escorpión, ya no es un benzeno solo, sino que es, un naftaleno, y debido a eso, la molécula, se inserta, dentro del surco, del ADN, el naftaleno, y, el anillo aromático, o sea, adopta una disposición, tipo, herradura, ¿qué tipo de interacciones, creen ustedes, que está, haciendo, esta molécula, esta dihidropiridina, nueva, con el ADN? perfecto, ya está haciendo, pie stacking, esos anillos entran, se desplazan, entre medio, de las bases, nitrogenadas, formando pie stacking, todo,